Mi nación es por aquí al frente. Tú deberías organizarte con alguien y que por favor no vaya a ser la señora los cigarrillos. ¿Por cada producto que yo venda? Último día. Pero sí les puedo dejar una reflexión. El dinero puede comprar amigos, posiciones sociales, incluso un diploma. Te voy a dar el 10%. ¿Pero de qué productos no se hablan y no me han dicho nada? ¿Cómo se te ocurrió que voy a vender juguetes sexuales? ¿Y qué tiene de malo? ¿No quiere ser la influencia más importante del país? Usted. Pero el talento y la dignidad valen mucho más. ¿No te da pena, Emma? Quiero tinte y yo nací. ¿De dónde salió? Yo sé quién es usted. Yo también sé quién es usted. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su novela Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que Ana después de enterarse del engaño de su marido se prepara para una nueva relación. Es así que Ana va al salón de belleza y le dice quiero tinte y unas iluminaciones aquí al frente. Luego una amiga de Ana le dice tú deberías organizarte con alguien que por favor no vayas a ser la señora de los cigarritos, ¿sí? Por otra parte, Luciano hablando con sus alumnos le dice hoy es mi último día pero sí les puedo dejar una reflexión. El dinero puede conseguir amigos, posiciones sociales, incluso un diploma pero el talento y la dignidad valen mucho más. Luego una alumna habla y le dice a Irma, ¿no te da pena Irma? Por otro lado, una persona habla con Florencia y le dice por cada producto que yo venga te voy a dar el 10%. Luego Florencia pregunta ¿pero de qué productos estamos hablando? No ha dicho nada. Luego Florencia muy furiosa habla con su amigo y le dice ¿Cómo se te ocurre que voy a vender juguetes sexuales? Luego el amigo le dice ¿Y eso que tiene de malo? ¿No quieres ser la influencia más importante del país? Al final vemos que Ana y Joaquín tienen su primer encuentro Es así que Joaquín cuando va caminando por las calles se encuentra con Ana y le dice yo sé quién es usted Luego Ana le responde yo también sé quién es usted Es así que ambos quedan flechados y empiezan a sentir atracciones amorosas. Bueno mi gente esto ha sido todo el video espero les haya gustado si les gustó dejen su like, compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima. ¡Gracias!